Soy Rebeca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Gracias por estar acá otra vez con nosotros aquí en tu comunidad. Yo soy Mario DeCunto y estoy con Manuel Andrade de N-FAN en Northeast Florida AIDS Network. Y estamos hablando de lo que son los servicios que le puede rendir a la comunidad hispana o a toda la comunidad de Jacksonville. Pero ahora tenemos una persona que habla español, peruano, sumamente simpático y quiere ayudar a la comunidad hispana. Y por eso lo tenemos hoy en el programa para que nos pueda contar un poquito más de los servicios. Ahora, como asistente social médico de N-FAN, ¿cómo puedes sugerirle a la comunidad para poder empezar a rendir los servicios? ¿Pueden ir directamente a hacerse el examen con ustedes o primero van a otro lugar? Hay dos lugares donde pueden ir a hacerse el examen en forma gratuita, al Departamento de Salud y a la agencia AHF, AIDS Healthcare Foundation. Y esta información, si me llaman, yo puedo con mucho gusto pasarles los números telefónicos y la información que necesiten. Una vez que se hacen el examen, los exámenes, primero sale negativo, es qué alivio, qué gran cosa. Así es. Pero si sale positivo o positiva, entonces hay muchos recursos. Por ejemplo, hoy en día una amiga mía, Claudia, que trabaja por el Departamento de Salud, una muchacha latina que han contratado, ahora está trabajando y ayudando con las traducciones ahí. En nuestra comunidad, aquí en Jacksonville, se han dado cuenta la necesidad que hay para personas que son hispanohablantes que pueden ayudar a nuestra comunidad. Porque hemos visto cómo ha surgido el número de latinos aquí en Jacksonville. Sí, sí. Y en nuestra comunidad, como todas las comunidades, llegan con sus necesidades y buscando el apoyo que necesitan. Una vez que el examen le rinde un resultado positivo, hay varios doctores también en nuestra comunidad que son latinos y que están en varias clínicas. Hay un doctor en el hospital que antiguamente se llamaba Shands. Ah, sí, acá en la 8 y la 95. Sí, exacto. Después, en el Departamento de Salud hay dos doctores latinos. Muy bien. Y AIDS Healthcare Foundation también tiene una doctora. O sea que tenemos doctores que hablan español. Tenemos asistentes sociales que hablan español. Así es. O sea que cuando yo llegué en el año 2009 aquí a Jacksonville, se veía muy poco de eso. Y yo creo que era uno de los primeros que hablaba en español que hacía este trabajo. O sea que habían habido otros, pero yo fui de los que vine y me quedé. Y sí, 30 años trabajando con la comunidad con SIDA. Y qué gran logro. Manuel, ¿me podrías dar un ejemplo de un caso que puede ser que conociste durante tu carrera? Sí, son muchos. A mí a veces cuando me siento me vienen las caras y las historias de tantas personas que han habido. Algunos que ya han fallecido y no los guarda en la memoria. Y otras personas que están vivos, que tienen unas vidas pero estupendas, que viven bien con sus familias, con sus hijos, con sus parejas. Todo muy bien. Un caso muy especial fue un señor que vino de un país centroamericano. No voy a dar muchos datos, pero para dar un sentido de la historia. Llegó a este país, en su país era campesino y llegó aquí, cruzó la frontera a pie. Y fue a una feria y le hicieron el examen y salió positivo. Ahora, este señor tenía muy poca educación formal. Era un hombre educado, pero poca educación formal. Y se le hacía un mundo porque iba a las clínicas y le daban así los folletos en español. Pero como se le hacía difícil leer, no entendía. Y me lo presentaron como cliente. Y empecé a trabajar con él, con su esposa, con una hijita linda. O sea que una familia que se veía muy frustrada por la situación en que se encontraba. Y bueno, poco a poco fui trabajando con ellos a darles la información que necesitaban para que entiendan de una forma no complicada, porque siempre complican las cosas, cómo funciona el sistema inmunológico y por qué tiene que tomar sus medicamentos. Y por qué es importante tomarlos todos los días y a una hora cercana también. Por qué es importante la nutrición y por qué eso impacta el sistema inmunológico. ¿Por qué es importante disminuir el estrés en la vida? Porque eso también impacta el sistema inmunológico. Ah, sí. Yo sé que siempre cuando estamos estresados, para las fiestas, ahora, la gente se cansa y ahí te pegan todos los virus. Es un gran impacto que tiene. O sea que trabajando con esta familia fue una gran alegría para mí ver la evolución y los cambios y cómo fueron de un lugar de miedo y de angustia a un lugar clácido. Sí, que se apoderaron. Se apoderaron. Del problema. No quedaron como víctimas, sino se metieron, entendieron. Y esta gente que vino del campo, que no sabían bien por qué, cómo, qué nos pasó, por qué nosotros. Y de repente están ahora en una posición que saben qué tienen que hacer, cómo vivir y poder planear la vida para su hijita. Me imagino que eso le habrá causado bastante a Agustín. Sí, es una gran angustia porque ellos no sabían qué iba a pasar. Nuestra hijita es positiva o no. Y menos mal que es una criatura linda que está muy bien y saludable. O sea que es una historia que a mí me hace sentir muy bien. Qué linda historia. Gracias por compartirla con nosotros y gracias por estar acá con nosotros y la comunidad hispana de Jacksonville, que yo creo que hoy podemos decir realmente que salimos un poquito más educados y un poquito más enterados de lo que está pasando acá en Jacksonville y la importancia de mantener a nuestros hijos, a nuestra familia informada y al tanto de lo que está pasando y cómo prevenir y entender qué tenemos que hacer para mantener una vida sin HIV o con HIV, pero tener una vida sana y salva. Gracias Manuel por estar con nosotros. Gracias a ti. Esta es una gran oportunidad para mí poder difundir esta información. Te agradezco. Yo estoy agradecido, la verdad. Vamos a poner la información de Manuel sobre la pantalla al terminar. Así todos pueden tener, pueden comunicarse con él. Gracias por estar con nosotros nuevamente acá, aquí en tu comunidad. Nos vemos para la siguiente edición. Yo soy Mario de Cunto con Manuel Andrade. Muchas gracias. Hasta la siguiente.